No te olvido de hablar, detrás de la gente, detrás de la calma y la quietud, detrás de hoy, el mundo de esta fonte y el salón, detrás de cada alma, que hace despertar mi piel, detrás de cada casa, que es mi vida y yo, detrás de los cielos, el gran invierno, el mal azul, detrás de los dos días, y por más que me digo que sé, que debo seguir, por más que me llevo tu nombre, no puedo olvidarme de ti. Porque estás en las canciones, en las posturas de mi cuerpo, en los colores, que te mando tu navegación, los puestos de los poemas, que me recuerdan que no estás, de los silencios que menos me miran en mi soledad en la mañana, y el que te duro en tu nombre, en las ventanas, en cada tres corazones, en esas ganas, que ya no vuelan hacia el sur, detrás de todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!